Entonces, un día como lluvioso, por lo menos está lloviendo en la capital dominicana a esta hora, porque uno no sabe a qué hora nos ven y dónde nos ven. Sí, es cierto, uno no sabe. Entonces, como está lloviendo en la capital, a May le dice que al dominicano le da con algunas cosas. Sí. ¿Con qué? A ti, a ti. Bueno, a mí me gusta mi sancochito. ¿Tú comes eso? Ay, Robert, el sancocho con tres carnes, con siete carnes, con seis carnes. ¿Cuáles son las siete carnes de sancocho? Que nada más existen dos. Vamos a ver. Le echan carne de res, carne de cerdo, le echan pollo, chuleta, cotillita. De vaca, de puerco. Yo dije, ¿de cerdo? Ven acá, Robert. No, ven acá, manito. Así no. Así no, manito. Mira, de res. Tú vine con la mardada revolteada hoy. De cerdo, de pollo. Ten cuidado. Dije, chuleta, que es el cerdo. Sí, claro, sí, pero dijo, déjala. Déjala, déjala. Longaniza. Tú la llamas a ella para que te haga el favor de comenzar el programa. Y también me la quiere acabar, una en el aire. No, mi amor. Déjame meterle contenido a este tiempo. Ya fue a 30 segundos. Sí, le voy a traer un cafecito a mí, así es. Pero el tres o dos. Mira, ese tiene un nombre, dice Amelia. No te creo. Y está hasta amargo. Ven, dame. Es diantre. Pero dime, vea al aire. No, con poca azúcar. No, no, con azúcar. Robert, pues bien, como usted seguía diciendo. A mí me gusta mi sancochito. Sí, porque no es melado tampoco. Tú te lo debes. Mi sancochito y un traguito. ¿Traguito? Claro. Y tú comes caldo, esas cosas. Claro, Robert. Oh, pero venga acá, yo como de todo. Sancocho. Claro. Tú comes todo mío, eso, sancocho. Mi amor, yo no como hasta rayos. Yo no como esas cosas. Yo creo que no como las cosas. Tú me pones a elegir entre un cocido o un sancocho. Me voy por el cocido. Soy enferma con el cocido. Ay, yo soporto el cocido. Pero enferma ni ver Dios. Me encanta. Con arrocito. Ay, con arrocito blanco, con el final. Tommy, ¿con qué le da al dominicano la lluvia? Con mala palabra, mi amor. Cállate, bro. Dime que yo dije malo. ¿Pero cómo con mala palabra? Yo dije algo malo. Mala palabra. Pero no me pida que te explique, mi amor, porque dime. Ahí está. Mira, no te la encuentres amargo, porque tiene un sobrecito. Ahí está. Ya Amelia dijo. ¿Ya Amelia dijo? Dime, Amelia. O es melado. ¿Pero qué? ¿La palabra qué? ¿Hace qué? Hace cositas, un chin. Exacto, ya. Cuando el día está así. ¿Y esa es mala palabra? Mira, cuando el día está. Dice en el campo. Mira, el señor lo mejora cuando el día está así. Vamos a hacer mala palabra. Y tú estás con tu macho o con tu hembra y se maja. Sí. Eso es lo mejor del mundo. ¿Y a ti? ¿Con qué le da? Hello. ¿Qué me dice? Hello, buenas. Dale para adelante. Hello, buenas. Que escuché que a Amelia le gusta el cocido. Tráemelo. Entonces, yo estoy cocido entre la pende. Está bien, mi hermano. Ya tú sabes. Gracias. Tu número está aquí registrado. Para que vuelva a llamar con tus estupideces. Conectamos con el público y lo hacemos bien en WhatsApp. A través del 809-542-1117. La gata del bron. Así que, nada, lo quiero felicitar de antemano. Pero déjenme decirle que cuando aquí está lloviendo, a mí me da con hacer un chocolate. Oler ese olorcito de chocolate. Un chocolate. Y me está tostadita. Échale una, una. Yo siento que estoy en mi país. De verdad que sí. Eso como que me pone como triste, así. Imagínense. Así que felicidades. Y se le quiere mucho. Un chocolate. Ay, pero oye, con pan de agua. Porque eso no pega con pan sobado. Eso pega con pan de agua. Le rozo un ching de mantequilla. Tostado. Lo pone en un sartén. Es verdad. Muchacho. El finalito. Ay, a tambro me dio. Qué rico. Me encanta. ¿Qué es lo que pasa? El chocolate. El chocolate. ¿Tenemos que sentar en el mueble? Sí. El chocolate con pan de agua. ¿Cómo ganar ni en eso talla? Opiniones. A los patrones. Diablo, pero hoy los creativos están buscándose unos bloqueos. Oh, Robert. Y un buen delicioso. Dime tú, agarrado de un buen sancochito. El final. ¿Qué es eso, Toby? Es delicioso. Opiniones. Buenas tardes, chicos. Bendiciones a todos. A mí me gusta también el arroz con leche. Bien calentito. ¿Arroz con leche? Me gusta mucho. Y también me gusta sentarme a ver como de esas películas viejas. Así, mega romántica. El día está precioso, Amelia. Está precioso. Sí, sí. Pero arroz con leche. El que ablandan con leche. Es que hay dos arroz con leche. Está el amargo, que es el que yo conozco. Ay, me gusta el dulce. ¿Cómo? Y está el dulce. El dulce, me gusta. Ah, sí, arroba eso, amidón. Y tú sabes cómo me gusta el arroz con leche, como cuando se pega en el caldero. Ajá, el con concito. Pero hay que ablandar el arroz con leche, si no, no. Y sabes también que me gusta la maicena. Ay. Señor, yo soy... Sabana perdida. Sabana perdida. ¡Aló, buenas! Saludos, Robert. Rompe, rompe. Y Amelia. Dale para adelante. Loco, dar mambo en una casa de cinturo. Dar mambo en una casa de cinturo. ¿Qué es eso, Toto? Acostarse a hacer mala palabra, Robert. ¡Aló, buenas! Buenas, equipo sin filtro. Dale para adelante. Esto es para Amelia, para ver si ya sabe. El día está hoy para un 123. Muchas gracias. Tengo más opiniones. Y lo hacen por el WhatsApp, que es el 809-542-1117. Ahora se frizó el WhatsApp. No sé si es el internet de la emisora, pero aquí tengo. Buenas tardes para Sin Filtro Radio Show. Buenas tardes, Robert. Amelia Arcántara, bienvenida una vez más. ¿Arcántara? Digo, tú nunca te has ido, Amelia. Y la Burning que está presente. Señor, ¿y dónde están los vagos? Los vagos del programa, Edward y Mariachi. Dios mío. Señores, lo mejor del mundo cuando está lloviendo. ¿Del mundo? Lo mejor del mundo es una sopa de pollo. Una sopa de pollo bien caliente. Un pote de romo. Y ñeque te ñeque. Y la gente come, dice, sopa de pollo. Pero venga acá, muchachos. Venga acá. Dice que tú no. Y lo mejor de la sopa de pollo, ¿adivina qué? La pata del pollo. De la sopa y el cocote. ¿Sabes qué es lo que tú comes en tu vida? ¿El cocote en granojado? ¿El cocote en granojado? ¿Cómo un granojado? ¿Cómo un granojado? ¿Qué es esa piel del pollo? No, la piel no, Robert. ¿Qué es la piel como un granojado? ¿Eh, Edward? ¿Tú qué comes eso, Edward? No, pero no. ¿Qué te cañones? Es un quiquilloso. Atención a mi amiga Opi Pérez, Nueva York. Qué loca con la pata. Enferma con eso. Amo la pata. Nunca. ¿Qué, Edward? No come, di que caldo, di que salpó. La pata es locrio, Jaime, amor. Opiniones. Diablo, Robert. Robert, a mí en lo particular me gusta un arrocito blanco con huevo. Y un chinchín de ketchup. No me di ahí. Arroz con huevo. ¿Y qué es? Un cachú, cachú. Cachú, cachú. Ah, sí. Él dijo ketchup, ¿no? Ah, qué chinchín. O sea, como que son, desde que viajan. Oye, oye, oye. Lo mejor cuando está lloviendo es tú ponerte a jugar domino con tu familia, tus hermanos, tu papá y bebé mamá Juana. Ay, esa mamá Juana. Tú sabes que existe un corte de carne, Edward, que es el sirloin. Sirloin. Y entonces cuando el dominicano viaja a Estados Unidos, dice que es sirloin. Sí, o sirloin. Pero por Dios, que me voy a comer un sirloin. Sirloin. Yo estaba en un sitio ahí, por la 1-8-8, un tipo dijo, no hay siloin. El camarero dijo, no, el canto es ayer ya. Opiniones. ¿Cómo así? Que si se hace sopa de pollo, pero claro que sí, y boba sin pollo. Oye. Dime, eso cuando está lloviendo es solamente para una cosa. Dejen su chola, lo que están llamando. ¿Sopa boba? ¿Cuál es la boba? O de huevo. Normal. Tú agarras, su frinchin de ajo, ¿verdad? Su cilantro ancho, su poquito de sal, le eche el agua, que el agua hierva. Luego le eche un poquito de fideíto, un poquito de papa. ¿Y qué pasó? Ay, ese es rico. Ya, riquísimo. Ya. Y también, ese es la boba. Amelia, tú te apariñá, que devuelviste el café dos veces. Mira, muchacho, a ver, por favor. ¿Dos veces devuelto el café? Opiniones. Robert, pero ¿y quién come eso de que sopa boba? Uno se puede un zancochito, pero no de que una sopa boba, además de que ni con pollo. Sopa de ninguna. Pero eso es como perder el tiempo de que una sopa boba. Pero, mi amor, eso es lo mejor, una sopita boba. Repíteme los ingredientes. Ok. Ponte tu calderito con un poquito de aceite. Sofríe el ajo. Luego que sofríe el ajo, le tira el cilantro ancho. Luego le tira un poquito de sal, el agua. Cuando el agua hierve, le echa un poquito de fideo y un poquito de papa. Más nada. Y si le quiere agregar algo, le puede echar dos huevos. El final. Y si tú frías un plátano, tú coges un huevo normal, tan, tan, lo haces así y deja que se quede así enterito. Y si tú frías unos plátanos y los majas con ajotamito, eso es un éxito. No, es riquísima esa sopa. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Escuché esa lluvia cayendo con un buen personal. Pero cambia ese teléfono, mi hermano. Y la sopita de pescado con un tequilita al lado y después a darle duro para allá. ¿Sopa de pescado? Con los ojos del pecado. La cabeza de pecado. Es la sopa que alimenta. Es como los ojos, manas. Escúchame. Sí, porque es como la cabeza del pecado. Escúchame, la mejor sopa no es la del pescado entero. Tú agarras el pescado y le cortas la cabeza y haces una sopa con la sopa. Oye, esos ojos mirándote. Con la cabeza. Y te come los ojos con todo. Toma, esos ojos mirándote como diablo, porque tú eres un abusador. No, y los ojos caminan para la boca. Voy para allá. Open. Y ahora, mira, tú te has comido eso, los ojos del pecado. Y tú no ves el ojo. Y bueno que es, Robert. Tú te comes un hijo, ¿verdad? Buenas tardes, equipo de Sin Filtro Radio Show. Lo mejor, lo mejor para la lluvia es un sancochito. Esa sopa boba es para cuando uno después la resaca. Sancochito. Hay que decir también que cuando llueve al dominicano le da también para manejar más bruto que todo el mundo. A los vehículos le dan para dañarse cuando nunca se han dañado. Da para cuando tú lavas, como me pasó a mí, que llueva sin compasión. O el carro. Sí, claro. Y también te da para ponerte de creativo a llegar a una casa ajena enchumbado de agua. Pues usted está lloviendo. ¿A quién usted va a visitar gente? ¿Cómo enchumbado de agua? Claro, porque ya tú estás lloviendo, no puedes visitar a nadie. Por ejemplo, si yo voy camino para tu casa y está lloviendo, ¿tengo que devolverme? No. ¿A qué voy a llegar para allá? Lo primero es que no puedes pisar. Hay que buscarte ropa y tú vas a estar molestando a gente que está haciendo otra cosa. ¿Buscarte ropa? Claro, porque tú llegaste enchumbado de agua. Ah, pero tú fuiste caminando. No, y del carro ahí. Oh, oh, oh. ¿Por un diluvio? Escuchando a todos lo que ha mandado el audio, al parecer el agua lluvia es un afrodesíaco. Todo el mundo lo que habla de majar. ¿Pero majar qué? A la palabra, Roda. ¿Escustaste y me hace la palabra acostado? O parado, o de lado. O sea que cuando no llueve no se hace nada. No, está bien. A mi esposo lo que le gusta es el mondongo con frito. Él se come su mondonguito con frito y después cuando se echa su pava, se despierta, patica con pan. Patica aquí, patica allá y pan, pan, pan. ¡Qué rico! El finalito, mondongo. Yo no como mondongo. Ay, pero es el final. ¿Qué es lo que tú comes? Y si le agrega, patica el final. Patimongo. ¿Dices que patimongo? Sí, sí. ¿Cuáles son los ingredientes? La pata de cerdo y el estómago de cerdo también. ¿Tú lo veas? Patimongo. La toalla, ¿tú eres loco con la toalla? ¡Oh, mi Dios mío! Claro que la sopa está bien para uno coger ucha durante tanto cocinando. O un chocolate de agua con pan y ya. ¿Chocolate de agua? ¿Pues eso es perder el tiempo, hermana? No, Rob, eso es riquísimo. En el quince de azo dan eso. Y el chocolate, tú le echas un poquito de canela y hay algo que se llama me moscada, algo así. Es me moscada. Eso mismo. Robert, ¿tú estás hablando? Robert, el final. Llévate de mí. ¿Tú estás hablando como la hija de Robert? ¿Cómo la hija? De Roberto Cercedo. La que tiene el programa los sábados o los domingos. ¡Oh, sí! Ella no sabe de nada. Amiga, pero tú pareces que sabe cocinar. Ay, yo pensaba que tú no sabías cocinar, amor. Claro, yo sé lo que... Oye, Meli, ¿qué? ¿Un sofrito? No, no, Robert. ¿Un ajito? No, te soy honesta. ¿Qué sabes tú? Yo me defiendo, lo que no me gusta. Esa cara. Ah. Pero yo me defiendo, claro, yo sé. ¡Más! El esposo mío lo que le gusta es cuando está lloviendo, prepárame un chocolate, le echa canela y le echa jengibre. Y ponme dos panes, uno con huevo y uno vacío para mojarlo. Ya. Ya, lo sé. Oye, el esposo de ella, un chocolate hay que hacer, entonces es como un pan con huevo. Ay, es final. ¿Y los don del huevo y el chocolate hacen liga? Mi amor, ¿y para dónde ella se muda después que él se come eso? Eso es una bomba. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Hola! Buenas tardes, Robert. Lo mejor de la lluvia es estar acostado y bebiendo chocolate caliente. Ahora, esas moñas de esos. Aquí nadie se ríe, ¿ok? Nadie. No, no, pero él se puede reír. Pero parece que el chocolate es trending topping un día como hoy. Sí, claro, para los pobres, evidentemente. ¿Cómo los pobres? Claro que sí. Para la clase de poseída, la masa. O sea, los pequeños trepadores burgueses, claro que sí. Usted va, ojalá le llame un bichini o un bichini, decíle que con el chocolate con agua. Va a seguir. ¿Qué tiene que ver eso con el agua? ¿Qué tiene que ver? Te puede sorprender. ¿Qué es lo que puede sorprender? ¿Dónde fue que yo me había un chocolate bueno el otro día que venden? No recuerdo. Muy bueno. Por favor. Ahí la bomba. No, no, no. La máquina. No, eso es malísimo. No, 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 se resuelve ese. Sí, se resuelve. Pero no es esta marca, esta, de esas, sino la otra. El chocolate de yo bueno. ¡Oh, pi! Y que ne moscada. ¡Nuez moscada! Amelia, oye Amelia, ¿crees que logró algo eso? Tenemos más. Bueno, enseñar. Tenemos más. Yo no sé, yo sé que era más o menos algo así, qué sé yo. Era una cava, dile, era una cava. ¿Qué sé yo? Da mi cava. Sí, claro. Bueno, familia, déjame decirte que aquí yo puedo poner lo que yo quiera cuando está lloviendo. Ay, Eduard. Porque tengo esa nevera full, mi amor. Ay. Y a mí me gusta mi chocolate, querida. Tienes una nevera full, Eduard, la afectó. Sí, claro. Pero tú le dijiste algo, fue. Claro, pero qué de pequeños trepadores burgueses, la realidad. Yo quiero que con un chocolate con agua, o sea, que si no llueve, usted nunca se lo va a comer. Más. Roberto, Roberto, están hablando de Mahan. De Ñeque Ñeque. Aló, buenas. Buenas. Dele pa'lante. Él no se lo bebe su chocolate. Eduard, Eduard no bebe eso. Eduard, ¿no lo bebe eso? Que no. Miren, Eduard del pollo solo come pechuga. Si es res, solo churrasco. Correcto. Bueno, ese cualquier rato le sale en la sala. ¿Cómo así? No, pero oye, es que a Eduard lo criaron así. Solo pechuga y solo churrasco. A mí me gustan mis patas, mis cocotas y mis costillitas. Ah, costillitas, sí, costillitas, sí. Pero usted todavía ahí. ¿Esto le afectó? Que no llame más. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Dímelo. Sí, Robert. Dímelo. Tú sabes que eso va a depender de la hora que sea. Ajá. Porque, por ejemplo, si es en la mañana, es bueno un café caliente, un chocolate caliente, o una sopita boba, que ahí sí cae bien. Ajá. Pero ya en la noche, un azopado, un zancochito. ¿Un azopado? ¿Eso es arroz como mojado? Sí. El azopado de bacalao, riquísimo. Oye. Arroz como mojado, Eduard. Ay, verdad. ¿Cuál es la gente más rica de Bonado? El torito. El torito, el torito. ¿Y tú eres de familia? Esa vieja que llamó a ella y tiene que tener la nevera llena obligada, con todos los cupones que le dan, que se pasa a trabajar. Oye, que le dan cupones. Ahora llama a ella para responder que los dominicanos que viven en Nueva York, ya cupones. O sea, en Bonado. Que está bien eso. En Bonado, ¿no hay apellido importante? Los apellidos de verdad ya son los que tienen cuarto, el torito, no. Juan Carlos Jiménez. El torito, el Juan Carlos. Juan Carlos Jiménez. Yo estoy por encima de ellos. Edu, si tú casi no comes de nada, ¿de qué está compuesto ese pan? ¿Qué es el panzón que tú tienes, mi amor? Tan bello, con esa melena. De eso que como mucho, dama. De eso. Tengo más. Al enalgenado de Eduard. El chocolate uno lo hace para calentar el ambiente. Como tanto frío y tantas cosas. Entonces, como el cuerpo se pone como frío, uno lo que quiere calentar. No es por nada, dama. Ahí lo mejor. No entendí. Pero que el cuerpo se pone frío, ¿de dónde? Si lo que cayeron tres gotas de agua y usted tiene un abanico de pedetal. ¿Cuál frío se va a poner el cuerpo? Hola, chicos. Robert, ¿tú sabes qué a mí me gusta? Cuando el día está así, Pacheca. No, mira, me encanta. Me encanta hacer un chocolatito con leche, obviamente. Mucha canela. Con pancito tostado. Y acostarme, prender un aire a ver películas o muñequitos con mi bebé. Imagínate, no hay de otra. Chocolate y ver muñequitos. Bueno, la felicito. Tengo las últimas opiniones, nene, nene. Bueno, a mí en particular cuando está lloviendo me da tristeza porque me da para coger un vuelo y coger para donde mi hombre que está allá. Ay, Dios. Oye, a ella en Nueva York le da que con el marido de ella que está aquí, está malgalla. ¿Qué está haciendo el tipo aquí? Y te voy a decir una cosa. No es favorable para una persona cuando está en depresión. Cuando está lloviendo y esa persona está enojada o distanciada de su pareja, eso no ayuda. Es melancólico. Eso no ayuda, eso es more. ¿Qué es lo que haces entonces? Con una foto, blablabla y metérsela. Tom, oye, oye, vamos a escuchar. Entonces tú le das el consejo a ella. Si el marido de ella está aquí y ella está allá, escúchala, por favor. Bueno, a mí en particular cuando está lloviendo me da tristeza porque me da para coger un vuelo y coger para donde mi hombre que está allá. Ay, Dios. Ay, qué linda. Eso quiere decir que ella no es infiel. Entonces, en vez de coger un vuelo, coge una foto. Hala así, rosca, hala así. Hey, hey, tommy, 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 no te quites.